El presidente Donald Trump vuelve a ser noticia en redes sociales. Una jueza le prohibió al mandatario estadounidense bloquear seguidores en Twitter, la red social que usa con tanta frecuencia. La jueza Naomi Reis E. Buchwald de la Corte del Distrito Sur de Nueva York estuvo a cargo de una demanda presentada por el Instituto Knight para la primera enmienda de la Universidad Columbia junto a siete personas que habían sido bloqueadas por su cuenta personal arroba real Donald Trump. Este caso requiere que consideremos si un funcionario público puede, de acuerdo con la primera enmienda, bloquear a una persona de su cuenta de Twitter en respuesta a las opiniones políticas que esa persona ha expresado, y si el análisis difiere porque ese funcionario público es el presidente de los Estados Unidos. La respuesta a ambas preguntas es no, dijo Buchwald. Donald Trump es tan activo en Twitter que ha recibido el apodo de «el tuitero en jefe». El presidente ha usado la red social en varias ocasiones para atacar a rivales políticos y hacer comentarios que han generado controversia. CACERIA de Brujas tuiteó el 23 de mayo, refiriéndose a la investigación por el escándalo Russiagate del fiscal especial, Robert Mueller. La decisión de la jueza se aplica también al director de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Escabino, quien tiene acceso a la cuenta de Twitter del presidente y puede mandar mensajes desde ahí. Como ningún funcionario del gobierno está por encima de la ley y porque se supone que todos los funcionarios del gobierno siguen la ley una vez que el poder judicial ha dicho cuál es la ley, debemos asumir que el presidente y Escabino remediarán el bloqueo que hemos considerado inconstitucional, afirmó Buchwald. ¡Gracias!